Buenas noches amigos, nos toca la 3425. Marzo 6 de 1937. La creación, primer medio de ayuda para formar la vida de la divina voluntad en nosotros. Segundo medio, Dios directamente. Tercer medio, las circunstancias de la vida. Continúo nadando en el mar inmenso del querer divino y pensaba entre mí, pero ¿cómo puede la criatura formar esta vida del fíat en ella? Yo me siento tan pequeña que me parece imposible. Tal vez vivir dentro de ella es más fácil, porque encuentro tanto espacio que no puedo ver hasta dónde llegan los confines. Pero encerrarla dentro de mí, siento que me falta el espacio para hacer esto. Y mi siempre amable Jesús, con su acostumbrada bondad, me ha dicho, Hija mía, debes saber que nuestra potencia es tanta que tomamos deleite en formar nuestra vida en la pequeñez de la criatura, siempre y cuando no esté obstruida por otras cosas que no nos pertenezcan. Es más, muchas veces obramos sobre la pura nada las cosas más grandes. Y como es voluntad nuestra que forme y posea en su alma esta vida de nuestro querer, todo lo que hemos creado y que existe en el cielo y en la tierra, tienen el mandato de nosotros que todas deben ayudar y servir a la criatura como medios para formar y hacer crecer esta vida en ella. Aquí tenemos una verdad increíble. Todo lo creado, todas las cosas creadas, minerales, o sea la materia, todos los animales, todos los vegetales, todo lo que existe, incluso las mismas personas somos seres creados. Todo debe servirnos, para ayudar a vivir en la divina voluntad. Pero ahorita, bueno, se está refiriendo prácticamente no al tanto al ser creado, al ser humano, sino a todo lo demás. Los astros, el sol, las estrellas, la luna, las galaxias, la tierra, las flores, las plantas, los árboles, en fin, todo. Todo tiene ese ese oficio, ¿sí? Un oficio en que es ayudar y servir a la criatura como medios para formar y hacer crecer la vida, la vida de la divina voluntad en ella. Así que la primera que se presta a comunicar y hacer sentir la potencia, el amor de nuestra voluntad, es toda la creación. Ella tiene la virtud dada por nosotros de que mientras hace crecer, alimenta, ayuda y sostiene la vida natural, asimismo, penetrando en el interior del alma a través de los actos humanos, penetran en el alma y hacen doble oficio. Y si encuentran la pequeña vida de mi voluntad, mi misma voluntad que se encuentra en las cosas creadas, besa a mi voluntad que encuentra en ella. La forma le da el aliento, ensancha la capacidad. Y encontrando su pequeño paraíso, se reposa y suministra las ayudas, los medios que contiene aquella cosa creada para hacer que nada le falte, para hacer crecer y mantener la vida de mi voluntad en la criatura. Bueno, ratifica lo que habíamos dicho, ¿no? Dice así que el cielo está siempre extendido sobre su cabeza para hacerle guardia, a fin de que nada entre en ella que no sea voluntad de Dios. El sol se acerca de más y desahogando más en amor, hace sentir su calor, le llena el ojo de luz, le inviste las manos, los pasos y adentrándose en el alma, la llena del amor, de la luz, de la fecundidad, de la cual está llena por mi voluntad. Y deja el depósito de su calor, de su luz, a fin de que no viva más que de amor y de luz, cosas que pertenecen a mi voluntad. Y este sol, haciendo su curso, forma la bella floración, la variedad de los colores y todo lo demás por amor de quien posee mi voluntad. Hermosísimo, ¿no creen? O sea, al igual que todo el mundo vegetal, o sea, al igual que todo el mundo vegetal que se expone a los rayos del sol, estos rayos, o sea, incidiendo sobre las plantas, sobre las flores, sobre todo el mundo vegetal. O sea, ¿qué hace? Bueno, pues simplemente la hace con su calor y con su luz. O sea, hace que crezca, hace que se desarrolle, hace que haya flores, que los frutos sean, sean, pues, ¿cómo diríamos? Benéficos para el hombre. Y no solo benéficos, sino aún sabrosos para el hombre. O sea, todo lo que, todo lo que tiene en sí la divina voluntad, o sea, como dones para el ser humano, se ponen, se desarrollan bajo la luz y el calor de él, de este sol, del sol de la divina voluntad. Dice, se puede decir que cada vez que el sol inviste a la criatura, mi voluntad visita a la criatura, para ver si quiere alguna cosa, si no le falta nada para hacer crecer su vida en ella. Esto es el sol, este sol que está lleno, lleno de la voluntad de Dios, lleno de los dones de la voluntad de Dios, y son dones para hacer crecer en nosotros esta vida divina. Así que, en la manera cuando, cada vez que recibimos esta luz, deberíamos de estar conscientes de que nos está dotando de todo lo necesario para crecer en la vida de la divina voluntad. El punto es conocerlo, conocerlo, saber que esta luz me va a hacer crecer la vida divina que se está formando en mí. Y bueno, disponerme a eso. O sea, es maravilloso lo que nos está diciendo. Desde mi punto de vista, es en verdad maravilloso. Y luego dice, esto que dijimos, se puede decir que cada vez que el sol inviste a la criatura, mi voluntad la visita para ver si quiere alguna cosa, si no le falta nada para hacer crecer su vida en ella. O sea, en la divina voluntad que viene en en la luz del sol, en el calor del sol, como efecto de ella, penetra en nuestro interior y ve que nos hace falta para completar, para hacer más plena la vida divina en nosotros. Y eso nos da. O sea, y lo que más nos hace falta es el conocimiento. En la medida que conocemos más la divina voluntad, lo que puede hacer, de lo que es capaz y de todos los bienes que encierra en sí misma, bueno, en ese momento empezamos a disfrutar de mayor y con mucha mayor intensidad y mayor extensión todos los dones que contiene. Así que la luz, el calor, nos da esa fecundidad y esa ansia de conocer cada vez más. Y bueno, nos adentraremos cada vez en ese conocimiento y así podremos obtener esta inmensa gracia de recibir en la luz del sol el estímulo, el alimento para la vida divina. Y lo mismo es para todo lo demás. Todas las cosas creadas fuera de, que no sean la luz, el aire, el mar, el agua, el pasto, o sea, la tierra, los árboles, los animales, las estrellas, la luna, todo. El punto es que eso lo iremos descubriendo en la medida que vayamos penetrando en la divina voluntad. Entonces dice, ¿qué cosa no he hecho y no haría para lograr el intento de formar esta vida de mi fiat en la criatura? Por eso, el aire, mientras sirve para dar el respiro al cuerpo, sirve para dar el respiro de mi voluntad al alma. El viento, mientras sirve para purificar el aire a la naturaleza, sirve para dar las caricias, los besos, el imperio de mi voluntad a mi vida que ella posee. Así que no hay cosa creada que saliendo de dentro de ella, mi querer no corra dentro del interior del alma para ayuda, defensa y para hacerla crecer como yo la quiero. Pero esto no es todo. ¿Qué nos irá a decir? Pero esto no es todo. Mi voluntad en las cosas creadas va velada para formar esta subida en ellos. Pero ¿cuántos no la reciben y queda reprimida en sus velos sin poder dar los bienes que posee? Esto me recuerda a San Pablo en la Carta a los Romanos, en el número 8, o sea, en el capítulo 8, él dice lo siguiente. Dice, la creación, en efecto, fue sometida a la vanidad, no espontáneamente, sino por aquel que la sometió en la esperanza de ser liberada de la servidumbre de la corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no sólo ella, también nosotros, que poseemos las primicias del espíritu. Nosotros mismos gemimos en nuestro interior, anhelando el rescate de nuestro cuerpo. Bueno, pues este es, coincide perfecto, ¿no? O sea, toda la creación gime con dolores de parto. O sea, está queriendo dar a luz todos los bienes que posee en su interior, pero nosotros no lo dejamos. Continúa Jesús y dice, ahora está el segundo modo, más espléndido, más ostentoso de amor. Es tanto el amor que nos consume, el deseo de querer que la criatura posea nuestra voluntad como vida, que cada acto, pensamiento, palabra, latido, obra y paso que ella hace, es una emanación divina que le hacemos. Nuestro ser divino corre en cada acto suyo para darle de lo nuestro. Lo circundamos, lo vivificamos para hacerlo renacer en nuestra voluntad. Podemos decir que nos ponemos nosotros mismos a su disposición para formar esta vida. Pero ¿sabes por qué es tanto nuestro interés? Porque queremos que nuestra voluntad forme la bella generación de la voluntad divina en la voluntad de la criatura. Y entonces tendremos tantas vidas nuestras que nos aman, que nos glorifican. ¿Cómo será bella la creación? Todo será nuestro. Donde quiera encontraremos nuestro trono, nuestra vida palpitante. Entonces, ¿por qué quieren que la divina voluntad forme esta generación de la voluntad divina en nosotros? Porque entonces la divinidad tendrá tantas vidas suyas que lo aman, que los glorifican. O sea, esa es la finalidad de toda la creación. El tener una familia, hijos, pero hijos de la misma naturaleza, de la misma altura, que en donde él pueda amar, pueda amar, pero también pueda ser correspondido en la misma medida que él ama. O sea, vida divina da, vida divina debe recibir. Y eso es el vivir en la divina voluntad. Así que ya tenemos dos modos de ayuda, ¿sí? Para poder llegar a desarrollar esta vida de la divina voluntad de nosotros. Tenemos a toda la creación y ahora tenemos a Dios mismo, ¿sí? A Dios mismo que se pone prácticamente en acción para darnos todo lo que tiene. Continúa Jesús y dice, después está el tercer modo, las circunstancias de la vida, las ocasiones, el orden de mi providencia en torno a cada uno. Las mortificaciones, los dolores, ¿sí? Todos son medios para hacer crecer y desarrollar en modo admirable esta vida de mi voluntad en ellos. Por lo tanto, no hay cosa en la cual ella no prepare su primer acto de vida para dar a las criaturas. Así que, entonces, tenemos toda esta magnitud. Ahora tenemos a toda la creación, a Dios mismo y todas las circunstancias de nuestra vida, buenas, malas, regulares. Todo va sirviendo para poder desarrollar la vida divina, la vida de la divina voluntad en nosotros. Si tenemos un gozo es el no sentir el placer o el de ese gozo en la voluntad humana. No sentir ese placer del gozo por el gozo, sino sentir el placer por darle vida a la divina voluntad en ese gozo. Si sentimos un dolor, si tenemos un sufrimiento, el que sea, entonces, no estar fijándonos en lo que nos está pasando, sino estar fijándonos mejor en darle vida a la divina voluntad en eso que nos está pasando y poderlo unir a todo el sufrimiento de Jesús en la redención. O sea, todo, todo nos debe servir para desarrollar esta, esta divina, esta vida de la divina voluntad en nosotros. Así que, bueno, aquí tenemos tres opciones que son total y absolutamente, yo diría, gratuitas, pero el punto es conocerlas, quererlas, querer la vida de la divina voluntad en nosotros. No podemos pensar que llegaremos a tener la vida de la divina voluntad si no estamos conscientes de que todo, todo lo que, todo lo que existe está para ayudarnos y que no solamente las cosas creadas, sino también Dios mismo está en el punto, en este punto para poder tener la, el logro de tener una vida divina en la criatura. La voluntad divina es vida y como vida forma la generación de su vida en los actos de la criatura que vivirá en ella y ahí forma la gran generación de los hijos de su fía divino. El querer divino no me deja jamás. Me parece que para confirmarme mayormente y hacerme suspirar el vivir en él, no sólo a mí, sino a todos aquellos que querrán hacerlo, quiere decir cosas nuevas y qué significa un acto de más que se puede hacer en su santísima voluntad. Y mi dulce Jesús, que hace de portavoz a un querer tan santo, visitando mi pequeña alma, me ha dicho, Hija mía bendita, quiero decirte más todavía acerca del bien que encierra un acto de más que la criatura puede hacer en mi querer. Mi voluntad es vida y no sabe obrar ni hacer nada si no genera vida, ni puede hacer menos. Ahora, en cada acto de más que se hace en ella, viene encerrado el acto generativo que posee. Bueno, esto hay que irlo más o menos explicando, porque no es tan sencillo. O sea, la divina voluntad es unidad. Encierra todo lo que Dios ha hecho, todo lo que todas las generaciones humanas han hecho. Nada se le escapa. Entonces, ah, bueno, y aparte de eso, no, cuando la divina voluntad obra, cuando la divina voluntad se mueve, se mueve completa, o sea, en totalidad, con todos los bienes, con todos los gozos, con todas las gracias, con todo lo que Dios es, todas sus obras, todo. Por lo tanto, cuando esta divina voluntad actúa en un acto humano, pues se mueve toda ella, con todo lo que posee. Por lo tanto, da la posibilidad de generar una nueva vida, pero será una nueva vida divina, que posee todo lo que Dios posee. Es inmenso, es maravilloso lo que está diciendo. Así que, cada acto que hagamos en la divina voluntad es una vida divina que se multiplica. Pero esa vida divina es nueva. Dios es siempre nuevo, nunca se repite. Por lo tanto, Dios es inagotable. Todo lo que conocemos de Él, las gracias, los dones, la belleza, la felicidad, o sea, todo lo que Él puede poner a disposición de Él para todos los que lo aman, y sobre todo en el cielo, no se ha agotado. Hay una infinitud en su interior. Entonces, cada vez que la criatura, obrando en la divina voluntad, está generando una vida divina, esa vida divina posee nuevas alegrías, nueva belleza, nueva potencia, o sea, nuevo todo. Esas son las nuevas creaciones que Dios hará, nuevos cielos, nuevas tierras. O sea, no se trata de destruir lo que ya existe para volverlo a crear. Se trata de poner todo. Esos nuevos dones, atributos, como le queramos llamar, ponerlos en las vidas que se están generando en los actos de las criaturas, y esas vidas pertenecen a nosotros. Entonces, dice, mi voluntad es vida y no sabe obrar ni hacer nada si no genera vida, ni puede hacer menos. En cada acto de más que se hace en ella, viene encerrado el acto generativo que posee. La criatura, con hacer su acto en ella, le presta el velo donde formar y esconder este parto divino. En cuanto es cumplido el acto, así mi voluntad gira por el mundo entero para encontrar las almas más dispuestas, y pone en ellas su parto generado, y forma un hijo suyo del reino de su fiat. Mira entonces qué cosa es un acto de más. Es formar un hijo de más en mi reino. Así que cuantos más actos se hagan en ella, tanto más será poblado el reino de mi querer. Bueno, y aquí tenemos esta finalidad que ya hemos encontrado en varias lecturas. Dios quiere multiplicar, multiplicar el número de hijos que tenga, y para eso, o sea, nos ha puesto como los intérpretes de esa generación. O sea, nosotros ponemos la parte física, nosotros ponemos la parte, o sea, el individuo, pero Dios pone el alma, Dios pone la parte espiritual, y sobre todo pone su vida, su misma vida, para que sea vivida por aquella criatura, para que realmente se pueda desarrollar, se pueda generar en una vida divina en cada acto. Así que bueno, es inmenso, ¿no? Dice, mira entonces qué cosa es un acto de más. Es formar un hijo de más en mi reino. Así que cuantos más actos se hagan en ella, tanto más será poblado el reino de mi querer. Hija mía, nuestro ser supremo tiene delirio. Queremos que la criatura viva en nuestro querer, y usaremos todas las astucias de amor para obtener esta finalidad. Cómo es bello ver que nuestros primeros hijos del FIAT servirán con sus actos para formar la nueva generación de la vida de nuestra voluntad en la criatura. Nuestro amor es tanto que tomamos ocasión del acto de ellas para dar este gran bien que encierra cielo y tierra. Bueno, ¿qué decir? O sea, Dios se quiere asociar a la criatura en esta generación de hijos, de hijos de Él, en esta generación de vidas divinas, ¿sí? Dice, mientras esto decía, mi dulce Jesús hacía ver que tenía en su corazón divino todos los actos hechos en su querer, incluidos también aquellos de la mamá celestial, que eran muchos, y dentro de cada uno de los actos generada la vida de la divina voluntad, de la divina voluntad, como si no los pudiera más contener, movía el paso para girar por todas las generaciones, y donde encontraba alguna alma más dispuesta, se acercaba, la abrazaba, le hablaba al oído, le daba su aliento como si quisiera renovar la nueva creación, y después, como en fiesta, ponía junto con el acto la vida de su querer. No quería desunir el acto de la vida de su querer, porque siendo acto primario donde había generado su vida, no quería separarlo, queriéndose servir de él como custodia de su misma vida. Yo, al ver esto, he quedado maravillada, y pensativa, decía entre mí, ¿será posible todo esto? Me parece que da en lo increíble. Pues sí, yo creo que es una reacción muy obvia, la de Luisa, y igual la de nosotros. O sea, ¿será posible todo esto? ¿Será real realmente? O sea, como que empieza, es tan grande lo que nos está diciendo, que en realidad nos lleva a dudar, ¿por qué no decirlo así? A dudar de que sea verídico. Pero, conforme vamos entrando, vamos actuando en la divina voluntad, ella misma nos va convenciendo de que esto es real. Así que, bueno, es cuestión, vuelvo a repetir, dudo de que esto pudiera ser real. Bueno, pues entonces me voy a atrever a leer para ver qué sucede. Y lo que va a suceder es que conforme vayamos leyendo, que nos vamos adentrando cada vez más en estos grandiosísimos misterios de la divina voluntad, iremos comprendiendo más e irán haciendo este deseo, esta necesidad de amarlo. Así que, bueno, vamos a a seguir adelante, ¿no? Creo que es totalmente válido el decir, ¿saben qué? Ya no quiero nada con la vida humana. Ya no quiero nada con todo lo anterior. Ahora lo que deseo, lo que anhelo es esta vida divina, porque esta vida divina es la que me dará la plenitud de vida. Es la que me hará crecer, la que me hará penetrar en los mismos misterios de Dios al compartir su misma vida. Así que, bueno, pues, simplemente adelante, ¿sí? Entonces, todos los actos que hay, todos los actos incluyen también los actos de la mamá celestial. Así que, estos actos girando por todo el, por toda la creación, girando por todos los tiempos, o sea, va buscando almas que estén dispuestas y cuando las encuentra se acerca a ellas, o sea, las envuelve, las abraza, le susurra al oído y luego le da su aliento. Ese aliento, ese símbolo del aliento como allá en el paraíso con lo que le dio vida a Adán y por eso dice como si quisiera renovar la nueva creación y luego, o sea, ese acto se pone con la criatura pero junto con el acto, junto con el acto, pone la vida de su querer. O sea, no es sólo el acto sino la vida del querer divino, ¿sí? Y así que esta es la forma como va formando, va engrandeciendo su reino, dándole a todos los demás, o sea, ese acto que puede convertirse en vida en ellas. Pero ese acto, ese acto sale de la criatura que vive en la divina voluntad, o sea, con toda la potencia de la voluntad divina, pero es acto de la criatura. Por eso es que ahora todos estos nuevos integrantes de este reino serán tomados como hijos, pero hijos de las criaturas que los han generado. Fabuloso, ¿no? Dice, hija, ¿por qué te maravillas? O sea, después de todo esto, o sea, Luis Apulógico queda asombrada de lo que le están diciendo. Entonces, dice, ¿por qué te maravillas? ¿Que acaso mi voluntad no puede hacer lo que quiere? Basta el quererlo y todo está hecho. En Dios, el querer y el hacer es uno solo. O sea, Dios quiere algo y en ese momento ya lo tiene. O sea, ya lo formó, ya lo creó. Y todo está hecho. Y además, si lo hace el sol, que se puede llamar la sombra de mi fiat, que en cuanto encuentra la flor, las plantas, con el toque de su luz genera el color, el perfume, madura las plantas y genera la dulzura en los frutos. Y tantos y tantos colores, tanta diversidad de dulzuras por cuantas flores y frutos toca con su luz y calienta con su calor. Pero si el sol no encuentra ni flores ni frutos, ni inviste nada con su luz y con su calor. Nada da. retiene en sí todos los bienes que posee. Así es mi voluntad. Más que sol. Conforme encuentra a la criatura que la quiere, la llama en su acto. Desciende en lo bajo del acto humano. Lo inviste, lo calienta, lo transforma. Y como posee la vida, genera vida y forma un portento divino. Y como el sol, si no encuentra quien quiera vivir en mi querer y formar sus actos en él, las tantas vidas divinas mías que podría dar quedan en él, esperando con paciencia invicta y divina quien me haga generar mi vida en sus actos. Mi voluntad está como una tierna madre que siente en sí la gran generación de sus vidas, de sus vidas que quiere sacar a la luz para formarse la larga generación de sus hijos que deben formar su reino y por eso va buscando quien le preste sus actos. Pero, ¿sabes por qué va buscando los actos de la criatura? Esto es importante, esta es una pregunta, o sea, si Dios lo puede todo, lo podría hacer solo, pero, pero, o sea, no sería lógico, es más, yo digo que no se podría, porque para poder tener esta generación de hijos, si no tuviera al hombre que es la parte material que estaría formando la vida material, la vida humana, sin esa vida no tendría Dios donde depositar su vida divina, y la vida divina solamente se puede poner en una criatura, no se puede poner en otro lado. Entonces, Luisa, que se pregunte, bueno, Luisa, que, o sea, estaría pensando eso, y Jesús, que le dice, pero, ¿sabes por qué va buscando los actos de la criatura? Dice, debiendo ella descender en lo bajo de los actos humanos para formar su vida, quiere hacerse camino por medio de ellos para dar su misma vida a las criaturas, mucho más que la vida no se puede formar fuera de las personas. De otra manera, le faltarían las cosas necesarias, los humores vitales para formar una vida. Así, mi voluntad no puede formar desde el cielo ni fuera de la criatura su vida, sino que debe descender dentro de ellas y la voluntad humana debe ceder el puesto a la divina, debe ser concurrente, porque cosas forzadas no queremos. Así que la divina voluntad no puede formar fuera de la criatura su vida. ¿Sí? Eso es, por eso va buscando los actos de la criatura. O sea, debe descender dentro de las criaturas y actuar junto con la voluntad humana. O sea, dice, la voluntad humana debe ceder el puesto a la divina, debe ser concurrente, o sea, tiene que estar junto, porque cosas forzadas no queremos. Y cuando la hemos encontrado, ¿quién puede decirte lo que hacemos? Las gracias que derramamos, el bien que le queremos. no se trata de obras, sino vida nuestra que debemos crecer. Así que no ahorramos nada, y sólo en el cielo se sabrá lo que hemos hecho. Por eso se atenta y vive siempre bajo la lluvia de mi querer. Así, invistiendo todos tus actos los anima con su vida, y así me darás tantos hijos por cuantos actos harás. Aquí está nuestra finalidad, darle tantos hijos como actos podamos hacer en la divina voluntad. Bueno, amigos, esto queda como tarea, queda como algo, como la finalidad que tenemos nosotros. Hasta luego, nos vemos la próxima semana. la próxima semana.